Hombre, teníamos enfrente un equipo que sabíamos que nos iba a hacer sufrir, que nos iba a dar pocas ocasiones, que el juego no pasaba muchas veces por medio campo, entonces bueno, sabíamos de las situaciones de peligro que llevaban. Teníamos enfrente un buen equipo que nos puso muchas dificultades, seguramente a lo mejor no tantas en ocasiones, pero sí en sensación, no de peligro, entonces bueno, nos dimos cuenta que el rival era potente, que era poderoso y que nos estaba generando problemas y bueno, a lo mejor igual en algún momento tuvimos demasiadas pérdidas o demasiado nerviosismo porque queríamos enlazar jugadas, llegar al balón hasta acá, hasta el área contraria, con juego, con acciones de juego, había pérdidas y había contras que nos ponían más nerviosos todavía, entonces bueno, fue un poco esa situación que se fue dando y había pocas ocasiones, en realidad había pocas acciones por ambas partes, pero sí había sensación de peligro cuando se acercaba a nuestro área. Vamos a ver, ansiedad, bueno, lo que había era muchas ganas de hacerlo bien y de ganar el partido y de intentar superar a un rival que sabemos que al final de la temporada va a estar en los puestos altos de la clasificación, entonces, bueno, se puede llamar ansiedad, se puede llamar ganas, que esas ganas nos llevaron a precipitaciones y a pérdidas de balón. El empate, bueno, es lo que hay, como leí durante la semana, ningún entrador firma el empate al principio, pero es lo que se ha dado y lo que tenemos que ser es positivos y bueno, sumamos un punto más, con este punto en algún equipo le sacaremos un punto más, entonces pues bueno, suma y sigue y sobre todo, aprender de las situaciones que se van dando y sobre todo ser conscientes de la dificultad que lleva la categoría y saber que enfrente teníamos un equipo poderoso, un equipo que empezó mal, pero que se ha juntado bien, presiona bien y no te deja llegar con opciones claras a por día contraria y sobre todo es muy raro recuperar el balón en su campo porque el balón pasa rápidamente a tu campo y hay disputas, juega aéreo, bueno, un partido sabíamos que iba a ser así, que iba a ser difícil, bueno, y no nos sorprendió, pero sí que en momentos determinados nos pusimos demasiado ansiosos o nerviosos.